Yo llegué, me presenté, que a sonar el son, a todo invité Al número cuatro, yo le canté, como fue prometido, empezó el bebé Llegamos porque fue prometido, los hermanos Lebron y yo voy a cantar Y espero que cuando te lo escuche, de pronto se pone a bailar, a bailar Con la cadencia que tú te mueves, caramba yo sé que te voy a tocar Y con la experiencia que me acompaña, será una escala musical Para ser a banda voy a llevarte, y de eso te juro que no hay que dudar Quiero que tú aprecies mi ritmo bonito, a ti te voy a invitar Recuerda que lo que te traigo es candela, cuidao no te vaya a quemar Con una gente como yo Juego Ay Belén Al ataque Escucha, ven pa' que puedas bailarlo, yo sé que te va a encantar Dulzura que te toco yo Dulzura lo que te traigo es melado, pa' que pueda aprovechar Dulzura que te toco yo Con ritmo, con sabor y sentimiento, sentado no te puedes quedar Dulzura que te toco yo En la pista quiero que me abran paso, que ahora seguro que se va a formar Dulzura que te toco yo Con canciones como salsa y control, temperatura que pena me da Dulzura que te toco yo En la unión está la fuerza, no luches la sensación Dulzura que te toco yo Recordando todas estas canciones, se ha formado el rumbo Dulzura que te toco yo Con los hermanos Lebrón y su artillería, disparamos con un cañón Dulzura que te toco yo Un servidor Frankie Vázquez, se despide cantando esta canción Dulzura que te toco yo